Luis Alfonso Vergara Núñez, de 19 años, fue asesinado por error debido a su parecido físico con su hermano, quien enfrenta problemas de drogadicción. La víctima fue atacada a bala el pasado domingo en su residencia ubicada en el municipio de El Copey. Supuestamente los asesinos, los que lo llegaron a matar, se confundieron, digo yo, porque es que mi hermano ese, el muerto, no tiene problemas con nadie. El otro sí, porque es un muchacho que se desvió en el vicio y la cuestión, pero, ajá, robaba. Pero no sé, si de pronto sí fue una confusión, porque verdaderamente mi hermano no, el muerto no tiene nada que ver en eso, ningún problema con nadie. ¿Ellos tenían un parecido físico? Sí, bastante, sí, claro. Y de pronto no sé si los matan, como ajá, creo que para matar a otra persona, no sé si sea normalmente o esté uno drogado, porque verdaderamente uno tiene que hacer su trabajo bien hecho. Bueno, este era un pelado que estudiaba, él no estaba todavía al cargo de allá de mi papá y de la mamá. Y él estudiaba en el agrícola, creo que terminaba este año o el año que viene, no sé. ¿Ustedes como familiares qué le piden de pronto a las autoridades? Bueno, justicia si se puede hacer, porque creo que justicia aquí en Colombia no la haya, pero de pronto llega. Se rumora y se especula que en ese municipio hay injerencia de grupos criminales al margen de la ley y a veces hacen limpieza, por decirlo así. Sí, de pronto sí, en cierta parte de Colombia dicen que hacen limpieza, pero de pronto sea una limpieza, no sé, como, ajá. ¿Qué le digo yo? La gente que, a mí no me gusta la gente que meta vicio, eso es malo. Vicio daña a la juventud. Un trágico incidente ocurrió en el barrio Camilo Torres de El Copey, donde Luis Alfonso Núñez, de 19 años, fue asesinado a tiros dentro de su vivienda. Según informes policiales, el crimen ocurrió la tarde del pasado domingo. Dos individuos en motocicleta llegaron a la residencia, ingresaron y dispararon sin previo aviso, causando una herida mortal en la víctima. La familia del oxiso manifestó que los agresores no dijeron nada antes de disparar. La policía inició una investigación para capturar a los responsables. Este crimen ha generado consternación en la comunidad local y las autoridades aseguran que trabajarán incansablemente para esclarecer el caso y llevar justicia a la familia de la víctima. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? ¡A mano armada! Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. ¡No esperes a que te lo cuenten! Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.